eres lo que dices eres lo que dices mira la palabra es la conexión entre las dos entre los dos mundos cuántas dimensiones hay hay 11 dimensiones pero vamos a empezar con las dos primeras dimensiones la primera dimensión es la parte no física que son tus ideas que son tus pensamientos que son tus sueños que son tus metas que es lo que tienes en tu cabeza tus pensamientos esa es una dimensión es una dimensión que es intangible no la puedes ver no la puedes tocar no la puedes palpar pero sabes que existe y la otra dimensión es la dimensión de lo físico ya lo que puedes escuchar y las palabras están en la dimensión de lo físico porque mis palabras las puedes escuchar puedes escuchar el sonido de los pájaros como suenan de lindo puedes escuchar las palabras entonces al escuchar ya estás en otra dimensión que la dimensión del sonido entonces las palabras son la conexión entre lo que tú piensas y entre lo que tú puedes expresar y puedes sentir entonces vamos a trabajar hoy eres lo que dices estamos en el día del reto número hoy es el día del reto número cuarenta y uno llevamos cuarenta y un días todos los días trabajando para esa mujer del futuro para que esa mujer del futuro gane autoestima mientras pierde peso para que esa mujer del futuro pueda gestionar sus emociones para que esa mujer del futuro sea capaz de gestionar el estrés sea capaz de gestionar la culpa sea capaz de gestionar todas esas emociones y ese sobrepeso emocional porque realmente lo que nosotros nos hace engordar es el sobrepeso emocional porque no lo sabemos gestionar y no lo sabemos y no sabemos comunicarnos por eso eres lo que dices por eso es tan importante la conexión la garganta es la conexión entre la mente y el corazón la garganta que es la conexión entre la mente y el corazón que es lo que te dices todo el día que es lo que dices voy a leer esta parte del libro estamos trabajando como guía este libro que se llama todo es posible inventa tu futuro inventa la mujer del futuro esto va especialmente para nosotras las mujeres que somos tan emocionales y que tenemos tantas emociones que hace que nos estrese y el estrés nos lleva a la cortura pero vamos a ver cómo vamos a trabajar esta parte hoy entonces eres lo que dices eso está en la página número 107 de este libro aquí está en la página número 107 y dice vamos a leer la palabra es la conexión entre dos dimensiones el no físico que son los pensamientos y el físico que es la palabra hablada y cumplida tus pensamientos son energía tus palabras son sonidos vibraciones con las cuales tus palabras tienen la capacidad de crear sanar y destruir tus palabras tienen la capacidad de crear sanar y también de destruir tú mismo te estás destruyendo tú misma te estás destruyendo tú misma te estás destruyendo tú misma estás creando y destruyendo tú tu vehículo tu cuerpo entonces es muy importante tener en cuenta que eres lo que dices en el momento que tomas decisiones las transmites a través de las palabras llevas consigo una energía que construye momentos al pasar por tu garganta acompañada 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 de sentimientos y emociones con todo tu corazón creyendo que será un hecho lo que dices se convierte en decretos entonces las palabras se convierten en decretos bueno vamos vamos a ahorita hacemos ya las preguntas y empezamos a trabajar yo en este momento lo que voy a hacer es primero voy a leer el texto y después ya empezamos a hacer preguntas al pasar por tu garganta acompañada de sentimientos y emociones con todo tu corazón creyendo que será un hecho lo que dices se convierte en decretos lo que dices es lo que obtienes son órdenes generadas al universo para crear tu realidad eres el amo de tus pensamientos y la palabra es la primera forma de expresión en la creación el único poder que tienes es el poder de la decisión tú eres quien decide bueno ese me gusta vamos a trabajar esta parte hoy a ver cuéntame cuéntame cuéntamelo 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 hola cómo estás cristian vamos a ver quién hay por aquí antonio ramos antonio ramos hola cómo estás jimson tapea hola cómo estás jesús rafael lópez hola cómo estás jamid pedro gameiro cómo estás jesús rxorn efe rodzico jorge 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 jordan zapatajara michio o la hover cd ybert cristian en denis gonzález hola cómo estás bueno hay una compartir el vídeo vamos a ver Estamos trabajando hoy, eres lo que dices, qué es lo que dices todo el día A ver, cuéntame qué es lo que dices todo el día Eres lo que dices, las palabras son la conexión entre los dos dimensiones ¿Cuántas dimensiones hay? Hay muchas dimensiones Pero vamos creando por partes Este, oiga, es que compartir, compartir, compartir Vamos a compartir esto en la página que administras Hola Víctor, ¿cómo estás? Y vamos a compartir aquí este Vamos a compartir aquí Superación personal Estamos trabajando lo que es la superación personal Bueno, entonces vamos a ir entendiendo el concepto El concepto es que eres lo que dices La palabra es la conexión entre dos dimensiones El no físico que son los pensamientos Y el físico que es la palabra hablada y cumplida Tus pensamientos son energía Tus palabras son sonidos, vibraciones Las cuales tienen la capacidad de sanar, crear y también de destruir En el momento en que tomas decisiones Las transmites a través de las palabras Entonces, en el momento en que tomas decisiones Porque mientras que yo no tome una decisión No va a pasar nada Como yo voy a, yo pienso aquí que el problema más grande Que nosotras las mujeres tenemos Es que no tomamos las decisiones Yo tomo la decisión Yo tomo el control Yo tengo que tomar decisiones Y cuando yo empiezo a tomar la decisión Y la comunico por medio de mis palabras Entonces, ya estamos empezando a crear Pero si yo no tomo decisiones Entonces, lo primero que yo tengo que hacer Antes de emitir una palabra ¿Qué es? ¿Qué es lo primero? Esa es una pregunta Lo primero A ver, vamos a escribirla aquí Lo primero Que tengo que hacer Antes de emitir palabras ¿Qué es lo que tengo que hacer Antes de emitir palabras? Esa es la pregunta ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer Antes de emitir palabras? Antes de hablar Antes de decir yo no sé Antes de decir estoy confundida Antes de decir cualquier palabra Antes de decir cualquier palabra Lo primero que yo tengo que hacer Es tomar una decisión Entonces, la vida se trata de saber tomar decisiones Mientras que usted no tome decisiones No va a pasar nada Porque vas a seguir en la confusión Lo más difícil que hay Yo tengo muchas ideas Pero ¿qué voy a hacer con tantas ideas? Yo tengo muchos proyectos Pero ¿qué voy a hacer con tantos proyectos? Yo tengo muchas cosas que hacer Pero ¿qué voy a hacer con tantas ideas? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Organizar primero las ideas Establecer prioridades Y definir cuáles son las decisiones Que voy a tomar con respecto a esas ideas Eso es lo que yo entiendo En este momento Tengo que empezar a plasmar esas ideas Primero Verlas Y empezar a dejar la confusión La confusión no nos lleva a ningún lado Cuando nosotros estamos confusos No podemos tomar decisiones Para dónde Qué camino Qué camino llevo Oye Estaba A ver Estaba Dame Por aquí tengo Estaba mirando Algo con respecto a esto A esto de las decisiones Voy a mostrarles Qué fue lo que Lo que pude Entender ¿Cómo puede decirlo en cuenta? ¿Qué fue lo que yo estoy encontrando? No lo encuentro Pero mira Pero Es que Es que tengo hojas De las hojas De las hojas Ve Que lo hice Uno lo puse acá A ver Acá Mira Estaba mirando esto Para poder entender Lo que estamos hablando De qué es lo que dices Mira Ahí no se ve Ahí ya se ve mejor ¿Cierto? Sí Ahí se ve Ahí se ve mejor ¿Yo qué elijo ser? ¿Qué? A ver Estamos hablando Vamos a poner Esta Esta parte acá Eres lo que dices Eres Lo Que Dices Ok Entonces Eres lo que dices Entonces Digamos que El futuro Está aquí Sí 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 Este 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 es el Este es el futuro Esta es la mujer del futuro Sí La mujer del futuro Pero entonces ¿Qué es? ¿Cómo quieres Que el que sea Esa mujer del futuro? Aquí tienes que establecer Y hay unas Hay un mundo de posibilidades Hay un mundo El futuro Es que tengo mucha luz Hay un mundo de posibilidades Sí Tiene infinidad Tiene infinidad Tiene infinidad de posibilidades Pero entonces Esto es como un mapa Digamos que esto es un mapa Entonces Yo ¿Qué elijo Que elijo Sé? ¿Qué camino Elijo Tomar? ¿Qué camino Elijo Tomar? ¿Puedo entrar Por acá? ¿Puedo entrar Por acá? ¿Puedo entrar Por acá? ¿Puedo? Aquí hay otro Y aquí hay otro O sea Tantas Posibilidades Hay Puedo entrar Por acá Y vuelvo Aquí Tengo que tomar Otra decisión ¿Para dónde sigo? ¿Sigo para acá? ¿Sigo para 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 la izquierda? ¿Sigo para la derecha? ¿O continúo de frente? Y luego acá Vuelvo Y se me presenta Otra Confusión Porque ¿Para dónde sigo? ¿Sigo derecho? ¿Sigo a la derecha? ¿Sigo a la izquierda? ¿O me devuelvo? Así es la vida La vida es Esto es un mapa O esto es un laberinto Y mientras yo Este en confusión Mientras Yo no tenga Decisiones ¿Qué elijo ser? Porque tengo que tomar El poder hoy Y lo más importante es Tomar La decisión Yo tomo el poder Hoy decido Porque cuando usted decide Lo que usted decide Lo expresa en palabras Pero si usted a toda hora es Yo no sé Yo no sé Yo no sé Vamos a ver Pues vamos a ver Dejémoselo a Dios No estoy hablando de que no No creamos en Dios Al contrario Hay que creer mucho en Dios Y hay que tener mucha fe en Dios Pero yo tengo que decidir Porque Dios me dio libre albedrío Y el libre albedrío Es precisamente la decisión Entonces Si yo no decido Porque Esto fue lo que yo entendí En el momento en que tomas decisiones Las transmites Las transmites a través de las palabras Llevas consigo una energía Que construye momentos Las decisiones son antes de las palabras Antes de hablar Yo tengo que decidir Qué voy a decir Antes de hablar Yo tengo que decidir Qué es lo que quiero Qué es esa mujer Cómo quiero yo esa mujer del futuro Antes de hablar Yo tengo que tomar decisiones Entonces Hay muchos caminos Hay infinidad de caminos En el futuro Hay infinidad de posibilidades Cada decisión Que tomas Te lleva a una posibilidad Cada decisión Que yo tomo Me lleva a una posibilidad Y cómo hago Para transmitir Esa decisión Lo hago por medio de las palabras Quiere decir Que yo Tengo que aprender Qué voy a hacer Antes de hablar Porque las palabras Son decretos Las palabras Tienen poder Las palabras Tienen energía Entonces yo Tengo que Empezar a definir Cuál es la mujer del futuro Que yo quiero Cuáles son esas posibilidades Y tengo que Antes de entrar Tengo que mirar el mapa Es como cuando uno va para Digamos Hagamos un ejercicio En el futuro Vamos a hacer un ejercicio A ver Qué tal Qué tal les parece Hacer este ejercicio Bueno Bueno cuéntenme Cuéntenme que Cuéntenme que han aprendido Hasta este momento Y Vamos a hacer un ejercicio Primero A ver El Digamos El ejercicio Es el siguiente El futuro Es Digamos En una hora ¿Sí? En una hora Es el futuro Entonces en el futuro Que va a ser En la próxima hora Voy a ir A Un sitio Entonces ¿Qué es lo que yo tengo Que establecer? Primero Tengo que establecer A qué sitio Tengo que ir Dónde Qué voy a hacer Cuáles son esas prioridades Que yo tengo Cuáles son esas Posibilidades Que yo tengo ¿Sí? Entonces Digamos que En una En El futuro Yo tengo Una Dos Tres Prioridades Entonces yo tengo Que empezar A definir Cuáles son las Posibilidades Que tengo En el día de hoy Tengo Una posibilidad Dos posibilidades Tres posibilidades ¿Qué quieres Hacer Hoy Para llegar A esta mujer Del futuro? ¿Qué Eliges ser Hoy Para llegar A esta mujer Del futuro? Entonces Digamos que Hoy La mujer Del futuro Que yo quiero Ser la mujer Del futuro Y que quiero Que ella llegue Porque yo la estoy Pidiendo hace Ya más de un Más de un Tiempecito Quiero que esta mujer Cultive flores Quiero Quiero Yo Quiero cultivar flores Quiero tener El jardín De mi casa Lo quiero tener Con flores Y que los pajaritos Lleguen todos los días A ese jardín Entonces Yo que tengo Que hacer Primero Tengo que Idear Esa 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 Mujer Tengo que Idearla ¿Cuál es la idea? La idea Lleguen muchos pajaritos Tengo que hacer Para yo poder Tener un jardín Primero Tengo una idea Tengo una imagen Me imagino Tengo Una idea De lo que quiero Es como que Hay un mapa Luego Digo Tengo que Abonar la tierra Tengo que Abonar la tierra Tengo que Comprar las semillas Tengo que Tengo que Ir al sitio A comprar Entonces Ya Voy estableciendo La lista De posibilidades Es que La posibilidad De que Tengo que Hacer un camino Para abonar la tierra Tengo que ir A comprar las semillas Y tengo que ir A Al sitio Porque Hay que Tomar Acción Entonces ¿Qué es lo que Tengo que hacer En este Momento? Hoy Tomo la decisión Hoy Decido Si yo No decido Que voy a Hacer Primero ¿Cuál es La prioridad? Entonces No puedo Emitir Palabras ¿Cómo voy A emitir Palabras Si yo No he Decidido A dónde Quiero Ir ¿Dónde Quiero Ir Primero Voy a ir A abonar La tierra Voy a ir A comprar Tengo ya El abono O que Tengo que Hacer De estas Tres Prioridades ¿Cuáles Serían? Dime ¿Cuáles Serían La primera Acción Que tendría Que hacer? Tengo que Tomar Una decisión Ay Es que Yo quiero Abonar La tierra Para que Cuando lleguen Los pajaritos Encuentren Un No sé Qué Y entonces Yo quiero Que hayan Muchas flores Y me quedo En la idea Y si me quedo En la idea Y no decido Qué tengo Qué tengo Qué hacer Entonces Cómo Voy a Hacerlo Entonces Tengo Que Decidir Ah no Bueno Entonces Yo voy A decidir Que tengo Que ir A comprar El abono Si o no Porque hay Que abonar La tierra Porque Para poder Plantar Las semillas Lo primero Que tengo Que hacer Es abonar La tierra Pero Para abonar La tierra Qué tengo Que hacer Ah pues Para abonar La tierra Tienes que Comprar Abono Tierra Que esté Fértil Y que Que esté Que se pueda Abonar La tierra Ah Entonces Qué tengo Que hacer Pues es que Estoy confundida No sé Si Si ir a Mirar La tierra Si ir a Comprar El abono O que tengo Que hacer Qué tal Si hacemos Ese ejercicio Bueno Entonces Ya Ya me Decidí Que yo Voy a ir A Comprar El abono Para luego Venir A A Remover La tierra Y Preparar La tierra Para Poder Sembrar Esas Flores Entonces Ya el Cerebro Ya no Tiene Tanta Confusión Porque Entonces Ya tiene Prioridades Entonces Lo primero Que tengo Que hacer Es Decidir Qué Voy a Hacer Y Cuando Decido Emito Las Palabras Porque Lo que Yo Digo Lo voy A Hacer Si Yo Voy A emitir Palabras Que Yo No Voy A Hacer Entonces Mejor Vea Quédese Calladita Que Calladita Se Ve Más Bonita No Diga Lo Que Va A Hacer Si No Lo Va Hacer Porque Entonces Las Palabras Tienen Poder Y Si Usted No Cumple Su Palabra Usted Está Perdiendo Poder El Poder Está En Que Yo Cumpla Mi Palabra Porque Yo Soy Lo Que Yo Digo Y Si Lo Que Yo Digo No Lo Hago Entonces Quiere Decir Que Mis Palabras No Valen Entonces Quiere Decir Que Yo Me Estoy Autodestruyendo Quiere Decir Que Mis Palabras Yo Misma Ni Creo En Ellas Entonces De Que Me Estás Hablando Si O No Rayito Así Es Entonces Ese Es El Sentido De Que Eres Lo Que Dices Pero Cuando Tú Decides Y Antes De Hablar Tu Mente Tiene Que Tener Claridad Entonces El Ejercicio Que Estamos Haciendo Vamos Concretando Vamos Concretando Y Quiero Definitivamente Me gusta Escribir Esto No Es Que Si Quiero Sino Que Es Que Me Gusta Vamos A Vamos Concretando Acá Vamos A Ir Concretando Acá Entonces Eres Lo Que Dices Listo ¿Cuál Es La Mujer Del Futuro Que Quieres ¿Dónde Voy A Poner Yo La Mujer Del Futuro Aquí Aquí ¿Cuál Es La Mujer Del Futuro Que Quieres Entonces Yo Primero Tengo Que Definir Qué Es Lo Que Yo Quiero Del Futuro Hoy Es Aquí Y El Futuro Está Acá Hoy Tengo Que Primero Definir Qué Es La Mujer Que Quiero Porque Si Yo No Sé Qué Es La Mujer Que Quiero Cómo Voy A Llegar Acá Sí O No Estamos Bien O No Rayito Rayito De Esperanza Entonces Yo Tengo Que Definir Cuál Es La Mujer Del Futuro A ver Yo Cómo La Quiero Yo La Quiero Con Autoestima La Quiero Delgada La Quiero Alegre Y La Quiero Con Una Con Un Jardín La Quiero Cultivando O Sea Esto Es Una Proyección Y La Quiero Con Unas Flores Que En El Jardín Hallan Estas Flores Bueno Eso Es Un Uno Que Hayan Flores Quiero Unas Flores Quiero Que Hayan Unas Flores Que Hayan Unas Florecitas Aquí Quiero Y Y que Esto Este Lleno De Flores Y que Hayan Flores De Todos Los Colores También Las Quiero Con Flores De Todos Los Colores Y Quiero Que Lleguen Los Pajaritos Que Hayan Pajaritos Entonces Aquí Hay una Cosa Que Se Llam Imagen Pensamientos Ahí hay Hay una Cosa Que Se Llam Imagen Y Hay una Cosa Que Se Llam Pensamientos Esto Esto No Existe Porque No Tengo No Tengo Ni Autoestima No Tengo Ni Estoy Delgada Ni Estoy Alegre Y Estas Flores No Existen Solamente Están En Mi Pensamiento Pero Me Gustaría Ser Esa Mujer Que Tenga Autoestima Que Sea Delgada Que Sea Alegre Y Que Tenga Flores En Su Jardín Voy Y Miro Y No Hay Nada La Realidad Es Otra Hoy Hay Otra Realidad Entonces Yo tengo Que Pasar De Este Hoy Y Hacer Un Camino Para Llegar Acá Y Aquí Hay un Vacío Eso es lo que Da Dificultad Pero Yo Tengo Que Empezar A Tomar Decisiones Y Transmitirlas A Través De Mis Palabras Entonces Hoy Yo Como Hago Para Llegar Acá Que Tengo Que Hacer Tengo Que Hacer Un Plan Tengo Que Empezar A Decir Ah Bueno Entonces Si Voy A Cultivar Si Yo Quiero Ser La Mujer Del Futuro Y Ser Una Mujer Que Cultiva Flores Yo Que Tengo Que Organizar La Tierra Tengo Que Abonarla Tengo Que Remover Toda Esta Tierra Y Tengo Que Echarle Abono Tengo Que Comprar Las Semillas Luego Tengo Que Cultivarlas Echarles Agua Cuidarlas Cortarle Las Hojitas Pero Cuando Hago Eso Todos Los Días Todos Los Días Todos Los Días Todos Los Días Hasta Que Llego Acá Pero Que Tengo Que Hacer Tengo Que Tomar Decisiones Si Si Yo No Decido Yo No Voy A Ningún Lado Esto Se Queda En La Imaginación Se Queda En El Pensamiento Y Yo Tengo Que Tomar La Decisión Hoy Entonces Que Tengo Que Hacer Voy A Tomar La Decisión Voy Voy Comprar La Tierra Para Abonar Voy A Comprar El Abono Entonces Que Tengo Que Hacer Emito Con Mis Palabras Y Voy A Decir Yo Soy La Mujer Del Futuro Que Cultiva Flores Pero Yo Tengo Que Creer Porque Acuérdese Que Teníamos Que Creer Si Usted No Cree Usted No Lo Va A Hacer Mire Lo Que Dice Aquí En El Momento En Que Tomas Decisiones Las Transmites A Través De Las Palabras Llevas Consigo La Energía Que Construye Momentos Al Pasar Por Tu Garganta Acompañada De Sentimientos Y Emociones Con Todo Tu Corazón Creyendo Que Será Un Hecho Lo Que Dices Tienes Que Creer Que Será Un Hecho Lo Que Dices No Se Olvide Tienes Que Creer Tienes Que Creer El Primer Trabajo Que Tenemos Que Hacer Es Creer En Mis Palabras Ese Es El Trabajo Más Difícil Que Cuando Yo Diga Algo Si Yo Dije Que Voy A Comprar El Abono Pues Voy A Comprar El Abono Si Yo Dije Que Voy A Sembrar Pues Voy A Sembrar Pero Yo Tengo Que Cumplir Y Tengo Que Creer En Mis Palabras Esa frase Me Gusta Dice Acompañada De Sentimientos Emociones Con Todo Tu Corazón Creyendo Creyendo Será Un Hecho Creer Que Es Un Hecho Lo Que Dice Si Dices Y no Lo Vas A Hacer Que Ese Callao No Hable Por Favor No No Diga Nada Cállese Cállese La Boca Las mujeres Hablamos Mucho Creer Que Lo Que Creer Que Es Un Hecho Lo Que Dices Y Yo Lo Voy A Hacer Lo Voy A Hacer Lo Voy A Hacer Entonces Cuéntame Que Aprendiste Hoy Les voy a Mostrar Mi Jardín Y Les voy a Mostrar Que Es Un Hecho Y Que Es Una Realidad En Este Momento Hola Mi Tony Y Miren Aquí Quién Ahí Bien Hola Hola Ay Qué Cucho Más Hermoso ¿Dónde Está La La Tira? A ver Venga Vamos A mostrarles Vamos A mostrar Cómo Hacer Realidad Un Sueño Vamos A ver Vamos A ver Venga Venga Ven Vamos A mostrar Cómo Hacer Realidad Los Sueños Vamos Bueno Entonces Vamos A mirar Primero Lo Que Yo Tengo Pues Una Idea La Mujer Del Futuro Todavía No Ha Llegado Si O No Tony La Mujer Del Futuro No Ha Llegado Como Ven Ustedes Este Este Esto Bueno Yo Veo Que Esto Está Todavía Sin Arreglar La Tierra Todavía No Está Mira Cómo Está La Tierra Está Seca Estábamos En Invierno La Yarda Está Vacía No Hay Nada ¿Qué Es Lo Que Yo Tengo Que Hacer Entonces Yo Que Tengo Que Hacer Yo Tengo Que Venir Yo Tengo Que Venir La Tierra Está Seca No No Tiene Abono Ah No Es Que Se Se Me Desconectó Ok Ahora Si Bueno Era Que Estaba Se Me Desconectó Es Que No Como Que No Hay Internet Esta En La Parte De Allá Tengo Que Aprender A Manejar Esta Cosa Vamos A Hacer Un Ejemplo Con La Mujer Del Futuro Esa Mujer Del Futuro Que Quiere Flores Quiere Que Que Los Pajaritos Lleguen Ustedes No Escuchan Esos Pajaritos Y Que Esta Yarda Y Que Esta Yarda Pueda Y Que Yo Pueda Tener Flores Entonces ¿Qué Es Lo Que Hay No Veo Flores Yo No Veo Nada Mira Nada La Tierra Esta Esta Seca No La No No Veo Todavía No Hay Todavía Entonces ¿Qué Tengo Que Hacer Tengo Que Ir Tengo Que Comprar Tengo Que Comprar Abono Tengo Que Empezar A Cultivar A Cuidar Y Pero Primero ¿Dónde Estaba El Jardín ¿Dónde Está? En Mi En Mente Ahorita No Hay Nada Pero Después Vamos A Ver Que Si Va Haber Entonces ¿Qué Tengo Que Hacer? Tomar Acción ¿Cuándo? Hoy ¿Qué Es Lo Que Decidí? Voy A Comprar Voy A Comprar El Abono Para Echarle Aquí A La Tierra Y La Tierra Está Lista Para Yo Cultivarla Entonces So Lo Que Digo Definitivamente Eres Lo Ese Es El Ejemplo Que Quería Darles Hoy Y Bueno Ya Hoy Entonces Ya Me Voy A Traer A La Mujer Del Futuro Voy A Por La Mujer Del Futuro Vamos Tony Por La Mujer Del Futuro Si Se Puede Claro Que Si Todo Está En Nuestra Mente Y Nosotros Tenemos Que Empezar A Hacer Esos Cambios Tenemos Que Empezar A Tomar Acción Cuando Hoy Vamos Bueno Listo Ya Mañana Entonces Nos Vemos Y Seguimos Con Esta Parte De Cómo Acercarnos A Esa Mujer Del Futuro Cómo Acercarnos Si Ven Una Cosa Es Lo Que Está Aquí La Mujer Del Futuro Quiere Tener Flores Pero Ustedes Fueron Y Miraron Y No Hay Nada Esto Está Vacío Entonces Que Tengo Que Hacer Hoy Tengo Que Creer Que Es Un Hecho Lo Que Digo Es Así Cosas Simples Cosas Fáciles Que No Se Te Haga Un Lío Y Mañana Entonces Nos Vemos Y Déjame Los Comentarios Yo Sé Que Hay Muchas Personas Que Ven La Grabación Y Que Después De Que Ven La Grabación Entonces Me Escriben Me Escribes Que Aprendiste Hoy Y Cuál Es La Decisión Que Vas A Tomar Para Definir Esa Mujer Del Futuro Yo Quiero Cultivar Flores Quiero Tener Un Jardín Bonito Quiero Tener Autoestima Quiero Estar Más Delgada Bueno De Quiero Estar Alegre Quiero Tener Un Propósito Quiero Levantarme Todos los Días Y decir Que rico Voy a ir a Comprar Ya Decidí Voy a Comprar El Abono Para La Tierra Voy a Comprar Las Semillas Y Voy a Cultivar Entonces Que Lo Que Yo Diga Siempre Siempre Está Atento Que Lo Que Tú Digas Créelo Con El Corazón De Que Es Un Hecho Lo Que Dices Lo Primero Que Tienes Que Empezar A Hacer Es Aprender A Creer Con El Corazón Que Lo Que Yo Dijo Es Así Mis Palabras Son Sagradas Bueno Nos Vemos Mañana Continuamos Mañana Con El Mismo Programa De Eres Lo Que Dices Y Vamos A Construir La Mujer Del Futuro Ok Bueno Mañana Nos vemos Chao